de Miria. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo. Con Sofía Lachapel. Por Sol, la más interactiva. Muchísimas gracias por su sintonía en vivo. En vivo nuevamente, sábado 7 de la noche para algunos lugares a nivel geográfico, en el globo terráqueo, donde marque las 7 de la noche, pero en otros lugares, en Estados Unidos y en otras latitudes, que se escucha Sol FM a través de las múltiples plataformas. Nos estás escuchando por segundo año consecutivo. Gracias que en este mes de noviembre estamos, por así decirlo, agradeciéndole a la vida tener dos años al aire cada sábado de 7 a 8 de la noche en un espacio que, como siempre les digo, está diseñado para ustedes, para quienes nos escuchan. Este no es el programa de Sofía Lachapel. Este es el programa del público que necesita y que debemos todos aprender a educarnos y a informarnos sobre la condición de autismo, pero que al final este programa ha servido de plataforma para diferentes condiciones de vida, que no me gusta llamarla como discapacidad, pero que en el sector salud y en el sector educativo, en otros, por leyes, se le debe de llamar de alguna manera. Hoy, como el sábado anterior y como otros sábados, estamos hablando de un tema crucial. Yo sé que debido a lo que estamos viviendo, hemos entrado desde el semestre pasado, o el año pasado semestre, por así decirlo, seguimos en el año 2021, en una escuela virtual. La educación ha sufrido cambios drásticos. Pero creo que esto se llama en buen español cuando dicen en guerra avisada no muere soldado. ¿Por qué? Porque por años se le ha dicho a los padres, como a mí, como padre, que es el primer ejemplo, desde que iniciamos Un Paso a la Vez, el Centro Pasos está escuchando la licenciada Albania y también Marbeli Castillo, ya mismo la presento. Cuando empezamos este proyecto de vida, que lo empezó esta servidora, era diseñado y es precisamente para nosotros los padres y las familias con hijos especiales, para que entendamos que nuestro rol dentro del sector educativo y dentro del sector terapéutico y dentro de la sociedad es clave para que los profesionales puedan trabajar. Esta noche tenemos de invitado, estamos gracias a la tecnología, porque todo obra para bien, desde República Dominicana con la licenciada Albania Guzmán de el Centro Pasos, que es psicóloga, terapeuta, bueno, ahí hay de todo, ya es la que va a hablar, yo no voy a hablar tanto. Y también desde la ciudad de la Florida, donde nos encontramos, Marbelis Castillo, que tiene un historial, o sea, una hoja de vida, un currículum vital impresionante en relación a algo que todo el mundo tiene, el grito al cielo. Miren, esto es un programa de radio en vivo, interactivo, esto no es como que estamos bebiendo un café en la casa, porque si no, la gente nos cambia y en el 106.5 FM de sol se escucha en Roku, en Google Play, en Roku, miren, todo lo que usted quiera, plataformas digitales, RCC Media está a la vanguardia, desde la punta de arriba de Estados Unidos hasta abajo, norte, sureste y oeste, y hasta de Venezuela y de otras latitudes nos han llamado. Quiero decirles que busque lápiz y papel, porque nos hemos dado la tarea de apoyar a los padres en casa, para que podamos llevar una educación saludable en tiempos de crisis, saludable para nuestros hijos y saludable para nosotros los padres. Quiero que brevemente Albania nos inicie diciendo quién es Centro Pasos y qué hace, esto como un jueguito de ping pong, para que estemos interactivos, estemos alerta, permítame dar los teléfonos porque estamos en vivo, 1-8-0-9-5-40-10-6-5, desde República Dominicana, gratis, miren que gratis son pocas cosas, y desde Estados Unidos y el resto del mundo, 1-8-3-3-6-10-10-6, quiero agradecerle a nuestro querido Franklin que está en vivo allá en los controles y a todos ustedes que nos sintonizan. Bueno, licenciada, eso de decir licenciada me pone mal, pero la señora psicóloga, porque es que hay que hablar del psicólogo, Albania Guzmán de Centro Pasos, recibió una información de ustedes y dije, wow, excelente, porque hay varios lugares que se tienen que abrir como ustedes, pero quiero que hablen de ustedes, para brindar apoyo. ¿Qué está haciendo Centro Pasos República Dominicana? Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas noches, Sofía, gracias por extendernos la invitación, para nosotros como centro, de verdad que es una, es un honor estar desde su programa, Caras al Autismo. Nosotros como centro ya tenemos elaborando aproximadamente ocho años, todo inició con la visión de poder brindarle a los padres ese servicio de apoyo en las tardes, porque en esta agenda tan ocupada que vivimos, verdad, en la actualidad donde tanto el proveedor de familia, padre y madre, prácticamente no están en casa y los niños de alguna manera estaban, están o estaban muy expuestos a lo que es un servicio, una tecnología y no tenían esa estructura, vamos a decir, de lo que es un seguimiento de tareas y demás y de ahí surge la necesidad pues de nosotros darle ese servicio de acompañamiento en la parte pedagógica donde le hacemos refuerzos académicos, ofrecemos el servicio de sala de tarea, tutoría y ahora nos hemos expandido un poco más en lo que son los servicios psicoterapéuticos donde también trabajamos con la familia de manera integral importantísimo eso, qué bueno lo felicito porque es como usted decía, o sea, no hacemos nada trabajando directamente con el niño si no hay un involucramiento de parte de la familia que son el núcleo y siempre he dicho, o sea, no hay un mejor terapeuta que los padres los padres que están involucrados los padres que están atentos que de alguna u otra manera sin tener vamos a decir el conocimiento extendido pero sí la necesidad el deseo de aportar y dejarse guiar entonces en base a eso hemos visto avances significativos en los niños que hemos recibido sobre todo cuando hay padres detrás que quieren dar la milla extra para que sus niños puedan avanzar gracias muchísimas gracias ya escucharon quiénes y qué hace Centro Paso pero esto es apenas empezando 1-8-0-9-5-40-10-6-5 y el 1-8-3-3-6-10-10-6-5 siempre les digo váyase a mis redes Sofía Lachapel TV que ahí usted tiene desde la mañana hasta la tarde el sábado completo hablamos de autismo llámenos Franklin lo tengo ahí mira yo tengo dos teléfonos un iPad esto es una cosa tremenda no me dio tiempo de arreglarme pero sabe lo que hemos aprendido en este tiempo en casa que lo importante es estar juntos juntos y que las famosas las famosas luchas por vernos bien y estar vacíos no importa que las redes sociales los une digo con el permiso de ustedes yo me veo maravillosa bella porque Dios te crea maravillosa mujer especial no me diga usted que porque tiene tres muchachos especiales usted no se puede poner que es un chín de pintalabio en buen dominicano aunque me escuchen somewhere somehow en inglés bueno vamos a darle la presentación ahora brevemente pero quiero que diga qué hace porque miren preste atención súbale el volumen a la radio suba cero a la computadora mire a ver si es que ese iPad no le está funcionando vuelva préndalo y apague porque el programa de hoy usted tiene que tomar nota Marbelis Castillo es una experta en tecnología aplicada a la educación o sea que la famosa escuela en línea y cómo usted ve esas plataformas subidas a los diferentes portales de internet detrás de eso está una mujer dominicana como Marbelis Castillo qué es la tecnología qué es lo que tú haces cómo tú le has aportado por más de 10 años que vi de experiencia en este mundo que ahora todo el mundo tiene que aprender en línea eso antes era una cosa como del otro mundo ahora eso aterrizó y lastimosamente hasta en Estados Unidos hemos tenido trabas a la hora de aprender sí muchas gracias buenas tardes buenas noches y gracias por por esta oportunidad y es un honor participar en este espacio como dijo mi nombre es Marbelis Castillo y trabajo desde unos años hace unos años como 10 años en el área de tecnología educativa actualmente trabajo como gerente de proyectos y administradora de una plataforma de aprendizaje en línea aquí en Estados Unidos en una organización internacional que se dedica específicamente a capacitar a profesores en el uso efectivo de la tecnología en la educación y trabajé mientras vivía en República Dominicana por unos alrededor de 7 u 8 años en una institución de educación superior allá justamente tuve la oportunidad de crear un departamento de tecnología educativa y trabajé como gerente de ese departamento en el principio cuando nosotros iniciamos no había no se hablaba casi de lo que es el aprendizaje en línea y ese tipo de innovación en la educación pero tuve la oportunidad de comenzar un departamento desde cero hasta crear proyectos interesantes totalmente en línea allá en República Dominicana miren yo quisiera que yo quisiera que entendiéramos este programa los últimos ocho programas hemos traído latinos de todas partes y dominicanos también que son punta de lanza en la educación en temas terapéuticos en temas de familia y psicología porque este programa lo que está es diseñado para que aprendamos juntos y que no tenemos que ir aunque Marbel y Castillo viven en Estados Unidos pero ella es dominicana es latina acaba de decir que empezó a trabajar esas plataformas digitales en República Dominicana tradúzcalo usted a quien me escuche en Honduras en Guatemala en Nicaragua por ahí para abajo a veces nos vamos a otros países a buscar gente extranjera con unos idiomas que no entendemos para empezar a hacer traducciones y se nos olvida que a veces tenemos que buscar dentro de nuestra propia casa en las gavetas de los cajones de nuestro hogar para encontrar profesionales que costo efectivo y tienen la misma calidad del servicio yo me imagino que ya del Ministerio de Educación alguien te habrá llamado pero me imagino también que quizás se les olvidó tu nombre entonces estamos buscando como locos por ahí gente que nos enseña a prender ese botón del internet pero yo sé que alguien de educación o de alguna fundación está escuchando a los cuales le hemos hecho una invitación desde el inicio de este año escolar e inicio de años de un nuevo gobierno y sabemos que en algún momento cuando se organicen por completo y los felicito porque están haciendo un trabajo dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe lo mejor posible casi en tiempo récord pero falta mucho camino Marbeli gracias Albania quiero hacer una pregunta repito este teléfono 60 veces yo parezco papagayo y yo soy bien interactiva y yo no ando con eso de ay licenciada esto no es un programa para que la gente se me aburra así que hágame el favor usted que está allá en Nueva York y está escuchando llame después no me diga porque es que me tienen 3.500 mensajes en el Facebook y el Instagram que los agradezco del alma pero no me alcanza la vida para contestarlos y aquí es que tenemos las oportunidades gracias a Sol que también sube estos programas para que la gente lo vuelva a escuchar ¿por qué tiene la familia que entender? estamos hablando de dos cosas trascendentales en la educación psicología e integración familiar yo no me voy a enfocar en terapias y con la señora Marbeli vamos a hablar de la educación aplicada a la tecnología voy a sacarle el jugo a la psicóloga de Uri ¿por qué es tan difícil? esto yo lo hablo desde el día 1 yo estoy hablando de autismo desde el año 2010 yo hice una maestría en educación especial y creo fielmente y siempre lo he dicho usted tiene que tener un psicólogo de bolsillo hablando de esta condición pero ¿por qué para los latinos es tan difícil entender que tienes que tener un psicólogo a cual consultar no solo para tu hijo para ti como padre? esa pregunta es excelente porque realmente puedo puedo decir que es un tema cultural desde pequeño o sea a nivel cultural dominicano siempre las familias eran muy vamos a decir rígidas en el proceso de estructura de crianza y los niños no tenían como esa participación de poder expresar sus emociones abiertamente o sea era un sí un no y porque yo lo digo entonces es un tema más de cultura y ya podemos podemos decir que hemos avanzado en ese sentido podemos decir que sí que hemos avanzado ya las personas por vamos a decir por las por las mismas redes por las mismas vamos a decir conflictos que se le presentan en el día a día ya están un poquito más abiertos y ya no ven al psicólogo como esa persona médico rígido que que me va a medicar o porque hay confusiones o sea psicólogo no medica y demás o sea eso es todo un tema es otro tema pero ya ese tabú de la bata ya se está como expandiendo un poquito más pero podríamos decir que puede venir de raíces culturales porque venimos de una generación que realmente era todo un poco psicorrígido como decía al inicio no teníamos mucha participación en toma de decisiones no podíamos expresar las emociones como ahora vamos a decir hay más libertad en este sentido en tema de núcleos ya podemos ver niños en este tiempo que si ellos pueden expresar con más libertad o no abiertamente pueden decir no me gusta prefiero esto y detrás de eso también obviamente soy muy de de la norma de lo que es poner límites con amor pero podríamos decir que es un tema más de cultura una pregunta en relación a la educación en línea sabemos que a nivel mundial los estudiantes incluyo mis hijos y me incluyo yo como padre porque yo soy portavoz quizás de miles de voces allá afuera yo diría que hay un 20 o 30% que le va de maravilla pero es que hay un 60% 70% que estamos aún navegando en este nuevo mundo virtual y hay estrés hay frustración hay falta de aprendizaje que es lo que han escuchado ustedes a esos padres que se acercan vamos a pensar que ya el padre rompió el tabú que esto vamos a adelantarnos a la película como decimos porque es la realidad ya están abriendo la boca y diciendo me voy a volver loco o loca auxilio SOS esa es la próxima pregunta que quisiera para poderle darle voz a padre que yo lo he hecho yo he estado la psicóloga yo tengo tres psicólogas de bolsillo una mía personal una para mis hijos y una para situaciones de pareja cuando las tenía así que ya usted sabe me encantan los psicólogos pero bueno ¿cuál es la queja principal o la preocupación de esos padres ahora que no saben mira las razones sabemos o no se prepararon o no les importaba pero lamentablemente ya se acabó el tiempo ahora es que como decimos resolver con lo que hay ¿cuál es la situación a la que se están enfrentando psicológicamente ustedes? con los padres no con los estudiantes por ahora la situación es diversa pero en términos vamos a decir académicos sino vamos por el área académica ¿verdad? cuando ellos vienen con alguna situación es más focalizado en que no prestan atención de que no pueden permanecer sentados por un lapso corto de tiempo y poder realizar las asignaciones por sí solos que no comprenden los mandatos que no obedecen las instrucciones que se les dan entonces ellos caen en un círculo vicioso de que se desesperan corrigen de una manera inapropiada entonces se va creando un ambiente tóxico dentro del hogar y obviamente afecta todo lo que el sistema de familia y vienen en busca de soluciones o de ayuda vamos a decir acompañamiento para mejorar en ese sentido porque una cosa arrastra a la otra o sea no hay algo más vamos a decir incómodo que tú estar todo el tiempo teniendo que llamarle la atención a tu hijo para que se siente que preste atención en esta nueva normalidad o sea es ha sido un reto para todos nosotros tuvimos que reinventarnos como programa también porque nosotros lo hacíamos de manera presencial en marzo como todos sabemos pues obviamente tuvimos que hacerlo de manera microondas o sea cambiar la plataforma porque ya teníamos una estructura verdad me gustó eso olvídese de la estufa la leña y el carbón que esto es rush a nivel microwave microondas Marbeli nos va a explicar por qué ahora la tienen que estar volviendo loca en su nuevo empleo yo no sé cómo ella duerme formando estas plataformas pero vamos a escuchar porque hasta ustedes yo creo que ustedes le van a echar una llamadita a ella después pero bueno y Pisa está muy ocupada Marbeli permítame un segundito licenciada para hablar con Marbeli Marbeli 1-833-610-165 y 8-09-540-165 bueno yo tengo aquí a Franklin y tengo tres teléfonos pegadas a ver cuál es el primero que nos informa que según tu punto de vista como latina pero también trabajando en República Dominicana digamos dentro del sector latinoamericano porque el Caribe es parte de todo este conglomerado y ahora en Estados Unidos y la experiencia es estar en dos países diferentes las universidades sabemos que siempre han implementado los trabajos en línea pero bueno ya estamos hablando de que si usted alcanza un nivel universitario pues ya usted sabe cómo mover las teclas de una computadora y se sabe controlar dentro de lo que cabe cuál es el cuál ha sido cómo se trabaja cómo trabajan ustedes el convertir estos currículos que son de lápiz perdón de papel o de un libro para llevarlo a una plataforma virtual y ahora interactiva o sea debe ser un reto y se lo digo por qué porque yo misma me he sentado en estos últimos meses a ver lo que está pasando en ese pensum en ese currículo que está presentando ese maestro miren hay problema hay que ser bien creativo tienen que salir muchos pop-ups muy chiquitos en esa pantalla para que uno es tremendo cuénteme Marbelis Castillo si lo que sucede es que bueno todo ha sido tan de repente verdad y para lograr que haya un aprendizaje efectivo de manera presencial pero también en línea es necesaria una preparación una preparación por parte de los profesores una preparación por parte de los padres y también a los estudiantes hay que prepararlos entonces nos encontramos en un momento en que nadie estaba preparado claro si las universidades como usted menciona han hecho su esfuerzo desde hace mucho tiempo también yo tengo conocimiento de que el Ministerio de Educación ha hecho su esfuerzo también pero no estábamos preparados para que todo fuera de un momento a otro entonces ¿qué sucede? nos hemos visto en que los profesores han tenido que subir un contenido a una plataforma pero ellos no sabían cómo hacerlo para ellos para ellos hacer un trabajo verdad que sea realmente efectivo tienen que por ejemplo haber tomado un entrenamiento de diseño instruccional ¿cómo se diseña la instrucción para ofrecer un aprendizaje ya sea semipresencial o sea virtual dependiendo de la modalidad que se esté ofreciendo entonces tiene que haber una preparación por parte del profesor porque el profesor tiene que preparar como usted dice su plan de clase entonces cada tema tiene que ver por ejemplo qué tecnología va a poder utilizar para lograr el objetivo también un problema que hemos visto y yo veo en casi todos los países de América Latina es que no hemos enfocado mucho en la tecnología la tecnología y las plataformas que vamos a utilizar pero no nos hemos enfocado en capacitar bien al profesor y capacitar bien a los estudiantes entonces nosotros ahora mismo estamos haciendo mucho énfasis en eso por ejemplo en la institución donde yo trabajo trabajamos con ministerios de educación de diferentes países de América Latina y siempre nos dicen bueno pero ¿cuáles herramientas ustedes nos recomiendan? ¿cuáles plataformas? y nuestro CEO siempre dice lo mismo no, no se enfoquen primero en la plataforma primero en la capacitación porque esa es la parte fundamental déjame repetir eso y eso es real y ahora yo voy a fungir aquí como padre yo me topé como muchos padres porque es que necesito que entienda quien nos escucha que muchos padres como yo a mí maestros me insistían vaya a Google Classroom punto entonces yo el primer debate fue ¿qué es eso? el hecho de que yo sea periodista el hecho de que yo viva en el siglo XX el hecho de que en mi casa hay siete computadoras para la bendición de quien la tenga o que hay una prestada porque el vecino me la prestó no significa que yo sé de lo que usted me está hablando uno pero también me di cuenta que los maestros yo poniéndome el gorro de maestra ¿verdad? tuvieron que subir cosas que ni ellos saben lo que están haciendo yo me senté a hacer un estudio crítico en estos últimos dos meses porque mis hijos empezaron a tener situaciones muy difíciles como muchos niños de ansiedad de frustración yo y largas horas hay muchos de nosotros y me di cuenta que muchos maestros te dicen las cosas por decírtelas pero no saben manejar esas plataformas pero todavía es más riesgoso cuando un ministerio de educación o un superintendente escolar como se llama en Estados Unidos simplemente le pregunta a ustedes empresa como ustedes dame la plataforma y ya una cosa es tener prisa y otra cosa es hacer las cosas a medias porque al final quien sufre es el estudiante qué están haciendo ustedes señora Albania yo estoy pendiente pero es importante escuchar esto qué están haciendo porque ya estamos casi a un año de una educación virtual o siete ocho meses si por ejemplo la institución donde yo trabajo que se dedica que trabajamos es con profesores estamos tuvimos que preparar cursos de un momento a otro para los profesores cursos básicos porque nosotros siempre ofrecíamos cursos como de innovación cosas un poquito más avanzadas que hasta de inteligencia artificial y tuvimos que volver a lo básico tanto de inteligencia artificial dios mío de cómo integrar la educación entonces tuvimos que volver a lo básico tuvimos que volver a cómo se diseña un curso en línea cómo se evalúa en un curso en línea todo cómo se crea una comunidad cómo se atiende a los padres estamos creando guías guías para apoyar a los padres a los cuidadores de los niños gracias estamos tratando de crear recursos bueno la institución para la que trabajas aquí en Estados Unidos pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande en traducir en tener recursos en español también entonces ¿de qué países los han llamado ustedes en medio de esta pandemia? trabajamos con diferentes países estamos trabajando con Puerto Rico trabajamos con Panamá Chile me refiero ahora después de marzo ¿cuáles son los países? hemos tenido hemos tenido contacto con países como Costa Rica estamos en algunos ya es como en proceso ¿verdad? de ver qué podemos hacer cómo podemos colaborarlo pero de hecho también hemos tenido contacto y webinars muchos webinars con ministros de educación de diferentes países de América Latina también pero básicamente el mensaje es nosotros tratamos de preparar a los profesores y eso lo estamos haciendo cursos estamos ofreciendo cursos cortos cursos rápidos pero con microondas tratándolo de hacer con la mayor calidad posible ¿verdad? para que el aprendizaje sea efectivo pero si hemos tenido que volver a lo básico lo estamos haciendo ofreciendo cursos ofreciendo recursos guías webinars y todo ese tipo de cosas deja preguntarle a la doctora porque también la telemedicina entró y la telemedicina viene siendo parte de esa educación en el caso de la psicología es a nivel terapéutico terapéutico y educativo para ustedes fue complicado diseñar plataformas porque todo el mundo entró al Zoom y el Zoom reventó todo el mundo entró a otras plataformas y de verdad que ha sido un proceso de aprendizaje y todavía nos falta mucho camino muchos años luz estamos apenas en la era yo diría no cavernícola sino prehistórica porque ya hay gente en la luna pero en este tema nos falta camino por lo menos en el mercado latinoamericano en algunos países ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿qué tuvieron que hacer? cuando escucha a la señora Castillo hablando de que han tenido que decirle a personas y ministros decirle no, esto no es tan solo donde voy a subir esto sino también presentarle a las personas que están frente a esas pantallas y nosotros los padres detrás como técnicas para que aprendan ¿fue complicado para ustedes? en un inicio podríamos decir que sí porque realmente no era lo habitual para nosotros toda una cotidianidad trabajando de manera presencial pues obviamente introducirnos en la plataforma virtual de manera rápida pues sí al inicio fue un poco complejo nos tomó muchas horas de trabajo de poder empalmarnos también con la plataforma para la hora de brindar el servicio pues entonces dar de la mano ese acompañamiento a los padres a los niños de hacer vamos a decir un proceso de inducción con ellos al inicio para que ellos pudieran poco a poco ir conociendo cada una de las herramientas que ofrece la plataforma realmente sí fue un proceso al inicio bien caótico pero ya con esos pasos que vimos de involucrar a los padres de vamos a decir de procesar o fragmentizar el proceso con los niños pues obviamente fue más más acogedor porque hacemos un vamos a decir un proceso personalizado con cada quien eso es lo correcto dentro de la educación y más con niños con diferentes condiciones educativas todos caen en este renglón eso debe ser una educación individualizada uno a uno déme un ejemplo de cómo usted como psicóloga por ejemplo hace una intervención en un manejo de crisis a través de una pantalla si nos ha ocurrido por ejemplo tenemos manejamos con la diversidad si tomamos pocos niños para poder ofrecer ese servicio de calidad y de personalización porque detrás de esa pantalla hay una planificación y hay una conexión con el padre también que nos da un soporte de alguna manera u otra entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer el perfil del niño conocer las capacidades vamos a decir emocionales intelectuales y demás es como hacer un empalme con el niño conjuntamente con la familia entre oportunidades habilidades y debilidades para en ese vamos a decir en ese transcurso del acompañamiento virtual poder ir detectando cuándo podría estar entrando en un proceso de ansiedad o crisis el mismo niño te lo va diciendo empieza a apagar la pantalla te apaga el micrófono ay dios mío es un proceso es un proceso pero apagan apagan la pantalla apagan el micrófono y yo sé y se levantan y se van se levantan se van apagan la pantalla apagan el micrófono y se salen de la plataforma ay tú ves es que es que es que es un tema es un tema entonces nosotros tenemos nosotros hacemos un acompañamiento en las vamos a decir en las tareas asignadas de los colegios pero no nos quedamos ahí nosotros también nos gusta trabajar de manera integral donde involucramos las emociones la atención la concentración hacemos ejercicio de respiración hacemos ejercicio de atención mientras el tiempo nos da ¿verdad? porque unos lo pueden vamos a decir aprovechar más que otros pero por eso tenemos un grupito bien limitado por sesiones y docentes para poder ofrecer ese servicio miren yo le voy a hacer una anécdota ahora voy con Marbeli Castillo quien es nuestra experta en tecnología aplicada a la educación yo yo he tenido que inventar cosas no por mí sino porque lo he leído he buscado yo estoy fajada en ese internet buscando alternativas que es lo que la empresa de tecnología educativa para plataforma educativa que trabaja la señora Castillo hace y verdad preparar como ideas conceptos para que uno pueda al otro lado de la pantalla apoyar a este estudiante o a este hijo en una el hijo mío estaba un poco ansioso entonces esa técnica de respirar la conocemos todos pero ¿qué pasa? a mí de repente se me ocurrió y le dije bueno vamos a hacer algo empiezas a respirar y cuando tú veas tu cara y tú respiras debe de salir unas partículas de saliva oigan esto entonces como un humo y cuando tú te veas esa pantalla borrosa significa que estás respirando correctamente inhala exhala bueno aparte de ponerlo a brincar aparte de que me voy al piso con él con el iPad olvídate de la computadora ya le compré una bola que rebota le tengo un aparato en los pies que es como una bicicletica con pedales porque uno de mis hijos tiene es genio es autista pero la misma vez tiene hiperactividad cero medicación yo me tiré ese bombón pero tenemos gracias a Dios un tiempo ya mire imagínese lo que es eso yo le doy masaje le compré una almohadilla de esa de peso se la pongo en el cuello con olor a lavanda entre otras cosas y con la otra mano voy cocinando Marbelis ya se ríen pero miren la que va a necesitar vacaciones soy yo ay gracias al Señor que desde las lágrimas salen las risas Marbelis cuénteme algo no habrá una computadora en 3D porque me he dado cuenta que este estudiante que es muy hiperactivo es porque tiene esos hemisferios a mí algo le expliqué yo a un maestro en estos días le digo oye me tienen que hacer como muñequitos que brinquen que el número 2 salte que el 4 tenga patita y que el signo de suma tenga una carita feliz se me echó a reír cuán real es hacerla más como en el cine oye yo me estoy yendo lejos ya no 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 pero bien o sea sí porque el contenido puede ser interactivo claro vamos a lo anterior se ha hecho todo muy rápido no ha dado tiempo para que se cree un contenido interactivo de ese tipo un contenido quizás hasta inmersivo tipo un videojuego todo eso es posible pero eso requiere tiempo claro que sí pero todo todo requiere tiempo entonces las cosas se han hecho de manera tan rápida que no creo que que haya dado tiempo a hacer ese tipo de cosas pero sí por ejemplo de parte de nosotros si recomendamos tenemos algunas algunos tips vamos a decir para anoten 1-8-0-9-5-40-10-6-5 parece que estoy vendiendo billetes de lotería 1-8-3-3-6-10-10-6-5 se pueden mover que están como muy tiesas no me le vaya a dar dolor en el cuello ustedes recuerden que esto se grabas ay Dios mío nada como ser natural yo me paso a veces diga más temas no me encanta que como comenta la señora Albania que están trabajando con los padres con los profesores con los estudiantes con los diferentes grupos y dándoles herramientas para que puedan hacerlo lo mejor posible entonces algunas de las cosas que nosotros recomendamos para que el aprendizaje sea efectivo primero es que los padres o los cuidadores tienen que como tener conciencia de que ellos tienen un nuevo rol ellos están pasando de ser padres en un momento determinado a ser los mentores o facilitadores del aprendizaje y no estábamos preparados para ese título entonces eso es algo que hay que ser consciente que de una hora del día a X hora del día tenemos un rol un rol que va a cambiar que va a ser de mentor o facilitador del aprendizaje entonces para lograr que el aprendizaje sea un poco más efectivo algunas recomendaciones por ejemplo crear una estación de aprendizaje eso quiere decir que debemos tratar de que en la casa haya un espacio específico para que los niños porque cuando los niños van a una escuela a un edificio físico ¿verdad? a la parte física ellos pasan de un modo un modo casa a un modo escuela y hay como una transición y es más fácil para ellos ponerse en ese modo en el modo de la escuela entonces nosotros tenemos que buscar la manera ser creativos de que algo parecido se logre desde la casa y entonces buscar un espacio en la casa donde haya un escritorio y esté de manera fija y decir ya sea en su habitación o si hay otro espacio también podría hacerse y decirle este va a ser tu estación de trabajo aquí es donde tú vas a trabajar entonces cuando el niño se levanta y llega la hora de ir a la escuela va a su estación de trabajo y así es como una manera de que pase de un modo al otro lo importante es que ese espacio sea cómodo que tenga que esté disponible todos los días y que esté libre de distracciones porque a veces queremos que los niños se concentren en su clase pero le tenemos está fugiendo de la psicóloga no tenemos un televisor al lado tenemos mucha mucha distracción entonces es importante que los niños se puedan mantener enfocados y también tener la tecnología correcta me refiero por ejemplo si va a compartir un dispositivo con su hijo por ejemplo es importante que tenga control de padres que le bloqueen ciertas aplicaciones que los niños no deben de tener en el momento en que están tomando las clases y eso es sumamente importante también otra cosa para los niños que están tomando clases por Zoom es bueno que para evitar un poco de inconvenientes que entren siempre con un tiempo anticipado que entren por la media hora antes o 15 minutos antes para que se vayan preparando y cuando llegue el momento ya ellos estén un poco más tranquilos pero espérese Marbeli como vamos sentado parado es el padre yo le recomiendo entonces al padre déjame yo ponerme de este lado aquí como referente papá y mamá que nos escuchas en las caras del autismo en Sol 106.5 y que estamos esperando su llamada y si no llega no importa porque están tan interesados que están anotando nosotros los padres yo lo hago yo enciendo la computadora primero para ver si está funcionando si no se me fue la luz y volvió porque en Estados Unidos señores se va la luz hay un bajón de luz o de repente ese internet se fastidió también no se crea que nada más en América Latina yo prendo la computadora después entonces yo llamo y voy levantando a mi hijo pero los muchachos tienen que tener como quien dice la computadora lista o lo que sea listo para poder arrancar de inmediato claro es bueno que lo tenga listo con tiempo en relación a los audífonos yo he tenido el caso que he tenido que cambiar tres veces de audífonos hay muchachos que no quieren audífonos para escuchar lo que el maestro dice hay otros que quieren uno del oído eso es importante que todo lo que sea el equipamiento tecnológico para poder presenciar esa clase al otro lado de la pantalla sea de la comodidad del estudiante y no de lo que uno tenga en casa a veces uno tiene que escuchar claro es importante que los estudiantes estén cómodos que tengan todo el equipo que necesitan por ejemplo incluyendo los websites o las herramientas que van a utilizar porque a veces utilizan una plataforma pero tienen que entrar a otro website y en ese website necesitan una clave una contraseña pero en otro también entonces es bueno que los padres hagan una lista y digan bueno todo esto son los que van a utilizar los estudiantes entonces hacen su lista al lado con su clave de acceso todo para que tengan por lo menos las cosas todo a mano para que tengan la tecnología lo más a mano posible para que se haga un poquito más fácil el aprendizaje también por ejemplo el uso de las cámaras que según lo que tenemos entendido que ayuda que los niños prendan su cámara ayuda a la interacción entre los demás compañeros también es importante que lo hagan que hay veces creo que sucede ahora mismo no tengo la experiencia tengo un niño de 5 años pero está yendo a la escuela entonces no sé cómo lo están haciendo los padres pero es importante que prendan su cámara yo le voy a hacer el cuento no se preocupen que yo le voy a decir qué es lo que están haciendo señora Albania en relación a las materias por amor a Dios ya hablamos de la parte psicológica dígame en las benditas tareas porque no voy a decir de otra maestro mire esté usted o no preparado esté usted o no usted mire ojalá sea un astronauta en este tema ojalá sea un neófito o sea alguien que esté empezando ahora no importa mire seamos conscientes por amor a Cristo 33 ejercicios de álgebra en 6 hojas subida a una plataforma aburrida para una tarea hay una llamada gloria a Dios adelante buenas noches bienvenido a las caras dígame bienvenida ¿quién me habla y de dónde? no soy hembra ah no importa mi amor usted bienvenida aquí como usted sea gracias por su llamada cuéntame ¿qué le parece? yo no puedo estudiar porque a mí no me han dado ninguna de la tabla ni nada y yo me ponen esa tarea demasiado rápido no entiendo nada ay mi amor ¿cómo tú te llamas? me va a dar una vaina ¿cómo que tú te llamas mi amor? baby ¿qué edad tú tienes mi amor? 9 ¿dónde tú vives? en Guadalé en Guadalé dime una cosa mi amor yo imagino que tu santa madre o padre o tu tía o tu abuela quien sea que sea tu cuidadora ha hecho esta llamada sabemos que en nuestros países no todo el mundo tiene acceso a una computadora pero en República Dominicana sé yo voy yo soy dominicana y yo viajo bastante y voy y vengo y sé estoy muy enterada se está dando una escuela por televisión que es algo muy creativo pero yo quiero hacer un llamado para ver si alguien miren señora hay mucha gente que puede donar un equipo de computadora acérquese el ministerio y también la luz se va mucho aquí la luz no sirve se daña ¿en qué grado tú estás mi amor? en Cuarto ¿en qué escuela mi amor? ¿tú asistías cuando podías ir a la escuela? sí Fátima Oscar Santana oye la mamatra póngame a su mamá para hablar un ratico con ella miren es importante porque estamos hablando de mucha tecnología y yo sé que se está haciendo un esfuerzo pero es importante este programa es para ustedes ¿quién está por ahí? buenas noches buenas noches lo que pasó es que el niño y la paciente le dijo que le daña mucho que le daña el canal incluso cuando lo pasan para 25 yo no entiendo mucho tampoco de esa plaza y el niño vive afanado con esto miren yo ni sabía que él estaba llamando y salí de la habitación porque él me estaba haciendo señas amén un niño de 9 años escuchando este programa en vivo desde República Dominicana de un barrio muy pobre se lo puede decir adiós como que está adiós ahí que está solo en esta habitación oyéndola ¿sabe por qué se lo digo? yo sé madre santa mire en el tono de su voz yo puedo saber que es real miren señores nuestros hijos son tan tecnológicos y capacitados para coger un teléfono y me gusta la inocencia porque él quiere aprender esta llamada es un grito de desesperación ¿eh? agarró un teléfono a llamar un programa en vivo y decir yo quiero aprender aquí se me va la luz mi amor mira vamos a darle un poquito de tiempo y madre que me escuchas vamos a darle un poquito de tiempo que acabamos de empezar una escuela en República Dominicana y en otros países no hemos ni siquiera empezado mira lo que pasó en Honduras en Guatemala en Panamá en Colombia que hay casas inundadas pero bueno vamos a hablar de lo positivo vamos a darle un poquito de tiempo al gobierno y al Ministerio de Educación en nuestros países latinoamericanos a ver qué pasa pero yo te quiero pedir un consejo te quiero dar un consejo como madre yo ni siquiera voy a hablar con las expertas porque ¿qué vamos a hablar? cuando apenas el 2 de noviembre en República Dominicana que vamos a iniciar agradecemos el esfuerzo que están haciendo pero falta mucho más es un batallón de gente que hay que buscar para esto señor Ministro esto no es nada más una plataforma o dos esto no es nada más la ayuda de un solo programa llámese UNICEF llámese Naciones Unidas llámese United States of America es que hay que buscar 10 plataformas 500 seminarios la educación es prioridad en este momento tanto como la salud yo entiendo que hay mucha gente que habla de economía pero ¿para qué te sirve dinero en el bolsillo si tienes un hijo furtado en casa? déjame calmarme madre yo lo que te voy a decir si se te va la luz si la computadora es prestada o si no la tienes si el televisor se te apaga yo te voy a pedir un gran consejo a veces que cuenten del 1 al 3 o que sumen y resten en este momento no es tan necesario si sucede algo así yo te voy a pedir que como madre dejes de fregar dejes de cocinar dejes de hacer lo que estás haciendo abraces a tu hijo o tu hija y le digas eres el más inteligente de todos los niños y hasta una madre que no sepa leer usted se va a sentar del ejemplo si sabe coser póngalo a coser o póngala si sabe cocinar o barrer o lo que sea ¿sabe por qué? porque también tenemos tiempo en este momento de darle a nuestros hijos herramientas educativas de la vida y mientras la plataforma y la tecnología resuelve porque no está en manos de nosotros los padres solamente una parte aprovechemos el tiempo que están nuestros hijos en casa para enseñarles de la vida yo espero que si estás en línea me hayas escuchado es el tiempo de aprender juntos a nuestros hijos quienes son nuestros hijos de dejar el teléfono para ver los chismes de farándula y las novelas y dedicarle tiempo a escuchar y abrazar a nuestros hijos mientras profesionales como muchas Albanias Guzmán y muchas Marbelis Castillo y otros que hemos tenido en este programa que son gente de buen corazón resuelven gobiernos tenemos un niño como el que acaba de llamar que quiere aprender gracias por lo que están haciendo pero falta mucho más gracias Franklin por decirme que hay una llamada 1-8-0-9-5-40-10-6-5 1-8-3-3-6-10-10-6-5 ¿qué podemos hacer? yo sé en Centro Paso yo dejé puesto en mi internet a la señora Marbelis no me la van a llamar ni me la van a volver loca porque ella es una empleada una empleada muy importante y a ella la van a contactar a través de mí si quieren porque tampoco es así ella tiene un trabajo muy fuerte que hacer señora Albania yo las voy a volver a invitar yo estoy invitando a todo el mundo que quiera y que quiera formar parte de este equipo y los micrófonos de esta plataforma están abiertos aquí caben 200 profesionales me gustaría que siempre fuéramos casi siempre los mismos independientemente los sábados que puedan vamos a salirnos de la bendita escuela porque yo sé que hay que hablar de mucha tecnología y Marbelis me va a hacer el favor de volver y vamos a hacer otras cosas y usted también ¿qué hacemos con un niño que quiere aprender pero no tiene con qué? bueno realmente esa llamada me mató definitivamente porque ahí vemos en la sed del hambre el deseo y realmente como usted decía Sofía a veces con tan pequeñas cosas podemos hacer tanto porque cuando hay una disposición cuando yo dejo un poquito al lado o sea mis necesidades propias para yo prestar atención aún con los pocos recursos que tenga pero con lo básico o sea hasta cocinando yo puedo ir aprendiendo puedo ir aprendiendo de medidas puedo ir aprendiendo de fracciones de porciones entonces realmente esta es una oportunidad que nos ha dado la vida correcto la pandemia de ver lo positivo lo negativo que al todo no hemos vivido pero lo positivo o sea ese sentido de resiliencia que podemos nosotros los humanos que tenemos que ni siquiera sabía que estaba ahí y como está floreciendo en cada uno de nosotros con nuestras capacidades y actitudes que tenemos de manera individual pero realmente yo pienso que podemos ayudar de esa manera o sea dando de lo mucho poco que tenemos dándole al otro o sea es como poder sacar poder como apartar un poquito de nosotros mismos porque a veces estamos demasiado centrados en nosotros en nuestra necesidad en el afán del día a día que no tenemos dinero en que no tenemos que nos falta y no vemos esa hambre esa sed de como yo puedo ayudar déjame yo hacer un llamado mira se me acaba de ocurrir algo dicen que un grano de arena en el desierto no suma si señor si suma porque un grano de arena en el ojo cansa y duele entonces vamos a ponerlo en positivo las personas que nos escuchan en este programa yo quisiera que nos ayuden a crear donativos de computadoras o iPads que usted tenga además en su casa así como cuando usted regala ropa y zapatos por favor que nos escucha mucha gente gracias a esta plataforma en Sol 106.5 escríbame por las redes sociales ustedes me escriben para tantas cosas escríbame Sofía aquí en Conérico tengo una computadora Sofía aquí en Costa Rica en Panamá empecemos a buscar por favor un llamado computadoras y tabletas que usted tenga en su casa para empezar a crear un banco porque aunque sea 10 que podamos entregar estamos aportando yo no sé de internet yo no brego con electricidad pero una computadora aunque sea que el muchacho se vaya mire hemos visto casos en Estados Unidos que se han ido a centros comerciales y a lugares donde hay luz a ir a buscar a buscar esa energía y esa esa ese internet es un trabajo de equipo Marbelis no sé ni qué decirte pero creo que esto de hacer un llamado para que nos donen a ti a mí a Doña Albani a quien sea miren en el Centro Pasos Esperanza Benite que nos escucha ella decía algo muy cierto que es lo que usted dice contando aguacate contando limones aprendemos a cantar un cuento si usted canta madre si tú no sabes leer ni escribir padre no importa tú sabes por qué porque le vas a enseñar a tu hijo otras cosas a veces no todo en la vida es educación quizá tú tienes un don como yo te decía para coser quizá tú tienes un don maravilloso para cocinar padre tú eres carpintero enseña a tu hijo a construir una silla una mesa mira educación vocacional se llama eso Dios yo quiero que Dios nos ayude a tener un programa de tres horas yo sé que va a ser así educación vocacional porque yo quiero hablar de esos padres que no tienen recursos porque es que ya no hay de otra me desalmaron y lo iba a hacer lo que pasa que Dios es maravilloso y obra un niño solito escondido de su mamá llamó la educación vocacional para esos padres que ponen excusa es la siguiente porque esto se llama amor firme lo leí alguna vez enseñarle a tu hijo a cocinar a lavar a tu hija no importa si es varón o hembra eso no importa pero hacer un oficio porque aquí todo el mundo tiene que hacer hasta uñas pelo usted tiene que limpiar casa lo que sea a cortar grama palo eso se llama vocacional y si no puede prender esa computadora cuando la tiene si tú no puedes prender el televisor si usted no sabe de lo que estamos hablando aquí haga algo con su hijo Marbeli dime algo que hacer porque la tecnología es bueno yo solamente quiero reiterar lo que usted también ha dicho tú Sofía no me ponga tantos años cuando las cosas no están saliendo bien porque el aprendizaje en línea y semipresencial puede ser bien estresante entonces cuando las cosas no están saliendo bien porque uno puede tener todo planificado todo muy bien pero de repente el website se va a lanzar se fue la luz el internet no está funcionando y eso nos pasa a todos a mí me pasa aquí en Estados Unidos y eso pasa en todos los lugares simplemente apague todo salga con su hijo a respirar tómese un break póngase a jugar hacer un rompecabezas cualquier otra actividad un momento un break y vuelva e inténtelo más tarde no se estresen miren que esto es tremendo señores otra llamada buenas noches bienvenido a las caras del autismo buenas noches yo soy el niño que llamo para decirles lo que usted estaba diciendo sobre la computadora eso yo lo voy a convertir en un milagro con la ayuda de Dios y yo quiero un futuro para mí yo quiero aprender ay mi madre mira muchacho Franklin tú que estás ahí en el estudio agárrame ese teléfono de ese muchacho no me lo dejes al aire porque va a haber un lío que te van a estar llamando gente porque hay gente mala mi amor en este mundo y gente buena vamos a hacerlo de manera organizada si tu mami sabe quién es Sofía La Chaper si no no importa pero que se lo deje ahí a alguien en solo llame después y digan mira yo necesito una computadora punto dame tu nombre de nuevo se me fue Franklin tú tienes un trabajo ahí mi hijo Marbelis y Albania miren vamos a dar ya en estos últimos minutos del programa no damos teléfono en línea nada yo las plataformas ya se fue dice Franklin Franklin que Dios te bendiga mi amor y qué bueno que estás escuchando este programa tú que tienes una bebé el mundo ha cambiado pero al final la esencia es lo que prevalece Marbelis ¿qué hacemos? vamos a hablar entonces con los maestros para que el próximo programa cuando usted pueda nos sintonicen y vamos a darle consejo a esos maestros porque a veces en lo que las escuelas se organizan cuesta trabajo yo he notado como los maestros en Estados Unidos que supuestamente está la tecnología se sienten también algunos muy estresados maestros maestros buenos estamos hablando con lo que son buenos porque hay otros mi amor en buen español que son es más que piensan que no tienen hijos en casa porque un maestro es un segundo padre punto usted lo coge del lado que quiera otra llamada buenas noches si soy yo que usted me dijo que le dieron el nombre ese muchacho se va a ganar esta computadora mira yo la voy a buscar dime mijo Reidy Reidy tu apellido la antigua la antigua miren lo que yo les voy a decir mi gente que me escuchan en todas partes necesitamos una computadora para ese niño y yo no sé si es que la voy a tener que conseguir yo no te apure mi amor que nada más por favor por favor tú no tienes que pedir más nada vamos a hablar con Santa Claus y con los Reyes Magos a ver qué pasa oíste si que Dios te bendiga que la necesito mira ven acá yo lo sé ven acá despide tú este programa eso es lo que me gusta de los programas en vivo huepa bueno presento en las caras del autismo a un niño en representación de todos los niños del mundo que quiere aprender cuál es tu mensaje para los niños no me le hable a la maestra ni a tu mamá ni a mi ni a nadie a otros niños como tú y despide este programa yo le doy un mensaje a nosotros a los niños que aprendan que quieren un futuro mejor que quieren un futuro mejor para los niños que aprendan y este mundo se vuelve de niños personas que vienen mira hay como una cosa de un audio mira tu mamá que baja el radio que tú quieres ser en el futuro para ayudar que cuál es la profesión o carrera y si no tiene ninguna no importa una vocación que tú quieres hacer artista y béisbolista artista y béisbolista perfecto tú sabes por qué porque para esas cosas tú vas a tener que aprender matemáticas para la música y para el béisbol tú vas a tener que coger estrategia oíste mira Dios te va a ayudar porque tienes algo importante tú sabes se llama persistencia tú dale 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 llame 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 gracias por participar y a los niños qué cosa que aprendan alo dime mi amor que aprendan a los niños a los niños que aprendan buenas noches y que quieran un futuro mejor para estar ahí buenas noches Dios te bendiga Albania buenas noches quita ese micrófono y danos las buenas noches muy buenas noches de verdad simplemente satisfecha agradecida me voy con lleno de verdad un placer señora Castillo y gracias Sofía una vez más otra otra llamada espérate Dios mío gracias Franklin otra déjame decir el mismo amiguito buenas noches a ver yo sé que tenemos mira cinco minutos buenas noches buenas noches ¿quién me habla? ¿cómo está Sofía? muy bien gracias al señor ¿quién me habla? no no te habla una maestra de la escuela de la escuela que es como como decimos nosotros como normal o sea que no es para niños con necesidades especiales la situación que estamos viviendo los maestros y los padres es agobiante porque la mayoría de las escuelas no tienen energía eléctrica no tienen conectividad entonces muchos de los niños por ejemplo de las escuelas públicas no tienen con qué comprar paquetico los padres ay Dios mío entonces cuando le ponen esas tareas por ejemplo en la televisión en la que la profesora modelo va tan rápido que nadie puede tomar casi ningún apunte porque eso también hay que hay que sopesarlo también mira yo no le voy a pedir su nombre ni su dirección ni su teléfono porque no quiero represalias contra usted yo no se lo voy a decir no se apure pero mire ¿qué otra cosa sucede también? le van poniendo los cuadernillos de cuarto a sexto grado entonces tú tienes que buscar tu malla y adaptar ese tema al contenido que tú tienes de la malla y a veces a uno se le dificulta porque todos los contenidos son iguales por ejemplo hay un cuento de la tía de la los cuentos de la Nana Lupe que es de del rey que sureña se llama los morcanes entonces ese texto tú sabes que todo ahora se ha puesto de manifiesto que todo por ejemplo los los contenidos tienen que tener una parte textual pero entonces tú tienes que ser muy sagaz de buscar contenido y adaptarlo a ese contenido que tiene el libro para tú poder hacer tu planificación y a veces no es tan fácil mi querida maestra mi querida maestra este programa este programa es para ustedes maestro este programa es para los padres este programa es para los estudiantes acabamos de empezar yo quiero mire yo solo le voy a pedir así también un favor a usted haga lo que pueda y lo que no pueda hágalo también como pueda oiga lo que le acabo de decir parece un disparate que rima no 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 yo no no pero tiene lógica y yo te sigo hace mucho tiempo porque yo te vi así en univisión tú sabes cuándo cuando la torre gemela que te vi tan linda con esos ojos tan bellos Dios me la bendiga señor han pasado 20 años gracias siempre te tengo presente desde que te veo me recuerdo de eso gracias mire yo me voy con el corazón grande mi único compromiso en esta vida gracias a que el señor me dio una oportunidad de vida hace 20 años es esto que yo estoy haciendo mire yo no estoy dando tantas noticias ya porque pues también estoy medio desempleada que importa yo estoy haciendo lo que mi corazón me ha llamado hace 10 años el propósito de Dios en mi vida ayudarlos a ustedes ese público que por tantos años me vio dando malas noticias ahora son buenas noticias gracias escríbame por las redes póngame su nombre mire tenga paciencia téngale paciencia al gobierno vamos a enfocarnos en nuestros muchachitos pero más importante en usted usted como maestra tiene que estar bien usted padre tiene que estar bien gracias profesionales como las que tenemos hoy las que han tenido en este programa buenas noches que Dios me los bendiga no estamos solos juntos podemos gracias una vez más por estar escuchando este programa que es la cara de todos la cara de todos los niños la cara de todos los seres humanos que queremos aprender en el mundo a través de sol 106.5 FM y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo que Dios me los bendiga chao mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales